Bienvenidos amigos a nuestro canal de Cristo Juvenil TV y hoy nos trasladamos hasta Puerto Plata para el concierto de Elévate, donde estará cantando nada más y nada menos que Redimido y el Aposento Alto y traímos una dinámica bien chévere. Hoy queremos saber qué tanto las personas conocen de la Biblia. Les vamos a hacer unas cuantas preguntas y dependiendo de lo que nos digan, pues entonces sabremos el resultado. Veamos. Hey, ustedes saben de Biblia, no se pueden ir. No, yo no sé mucho. Charina. Charina, tú sabes de Biblia, Charina, yo sé que tú sabes y ella también. No, no, ven, 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 acércate, ven aquí. Esto es para Cristo Juvenil TV, pregunta sumamente fácil. ¿Cuándo murió Jesús? Correcto. Por ejemplo, vamos a empezar con esa misma pregunta. No, 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 que yo no sé cuándo. Pues más fácil. ¿Cuáles son los diez libros del Pentateuco? Los diez libros del Pentateuco. Génesis, Hechos, Deuteronomio, Levítico y los que tienen el Libro de Reyes, el Libro de los Hechos, los Salmos que quedan dentro de los Salmos y el Libro de los Hechos de Economio. La que está tenés prevenida. Pentateuco. ¿Los diez libros del Pentateuco? No lo sé. Pero, ¿tú no lees la Biblia? Sí, pero tú sabes, hay cosas que no, 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 se la pago. Ay, no sé. Lo diez libros del Pentateuco, eso es básico. Yo no sé. Es que yo no sé cristiana. ¿Ustedes sabían que el Pentateuco solo tiene cinco libros? Ay, eh. ¡No, muchachos! ¿Cuántos evangelios escribió David? Eh, cuatro. Mateo, Marco, Lucas y Juan. 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 Lucas y Juan. Sabemos no fue. ¿Cuántos evangelios escribió David? David no escribió un evangelio. ¿Pero tú acabas de decir la respuesta? Uno. ¿Cómo estás haciendo paso de vergüenza delante de la gente? David no escribió evangelio, no es un evangelista. ¿David no escribió evangelio? No. ¿Pero seguro? ¿Seguro? Sí, seguro. Ah, pues yo estoy leyendo una Biblia equivocada. No, usted no está leyendo una Biblia equivocada. Lo que pasa es que en su Biblia David no es un evangelista. ¿Pero David escribió evangelios, no? Bueno, si ya en el suyo está, bueno, vamos a registrarle esa Biblia. Señores, esta gente lee Biblia, de verdad, porque no caen en gancho. ¿Con qué Josué abrió el marrojo? ¿Con un balo? ¿Con la vara? ¿Se puede ayudar todavía? ¿No fue Josué? No fue Josué. Ah, Josué no fue el que abrió el marrojo. No fue Josué. Sí. En la obediencia del Señor. Si no obedece en Dios, nada puede ser. Ninguna puerta se abre y no le obedece al Señor. Dios solamente quiere que tú le obedezcas, sea obediente a Él. Sí, porque si Josué no hubiera sido obediente, ¿no abre el marrojo? No se abre. Imposible abrirlo. ¿Usted se imagina que Él no hubiera sido obediente? No. Ya usted puede saber lo que iba a pasar. Solamente en obediencia al Señor. Todos los caminos se te abren cuando tú le obedeces al Señor. Date cuenta de lo que pasó con Moisés. Él le dijo, háblale a la roca. Y cuando Moisés golpeó la roca, ¿qué pasó? Manó agua. Pero cuando iba a pasar para la tierra prometida, ¿qué pasó? Le daba la leche y la miel. Dijo, tú no vas para allá, Moisés, espérate. ¿Por qué? Porque desobedió sus palabras. Qué grande fue Josué, ¿eh? Cómo abrió el marrojo. Porque lo obedeció, abrió un hombre de Dios totalmente. ¿Pero fue Moisés que lo abrió o no? El marrojo lo abrió Moisés. Y el río fue Josué. ¿Pero el marrojo quién porque lo abrió? ¿No fue Josué? No, el marrojo lo abrió Moisés. Moisés, Moisés, Josubara. Moisés, Moisés, Josubara. Moisés, Moisés, Josubara. Ese es el grupo que más sabe de Biblia. El grupo que más sabe de Biblia. La bollita. Vamos a ver, vamos a ver qué tanto saben de Biblia. Ven, ven cámara, ven. Perdón. Ah, esto es un baño. No, solta eso. Yo tenía esta pregunta sumamente fácil. Me estoy pidiendo con quién. ¿Cuáles fueron los personajes bíblicos que mejor jugaron Bollywood? Ay, Dios mío, no. Dime. Eso no existe. ¿Tú existe yo? Dos mil años más tarde. No, yo no sé. ¿En la Biblia lo mencionas? Bollywood, my friend. Eso vino a sentir cuando el Bollywood. ¿Pero en la Biblia lo dicen? No sé. Yo no sé, my friend. Mateo y Saqueo. ¿Bollywood? ¿En qué capítulo? Dime. Mateo y Saqueo. Ay, Dios mío. Oye, que quita la mano. Siendo Dios Todopoderoso, ¿habrá algo que Dios no pueda hacer? No hay nada que no pueda hacer. ¿Seguro? Claro que no. ¿Estás seguro o no? Sí, estoy seguro. ¿Hay algo que Dios no puede hacer? No, no hay nada que Dios no pueda hacer. ¿Dios puede pecar? No. ¿Entonces él no puede pecar? ¿Cuál fue el apóstol peluquero? Bueno, yo no conozco que eran calvos todas. ¿Peluquero? No sé. No me acuerdo, ¿no? ¿En la Biblia había un peluquero? ¿Pero tú no leas Biblia? Claro, pero no había un peluquero. ¿Ese tiempo no había peluquero? ¿Cómo que no había peluquero? Claro que no había peluquero. ¿Y cuál era ese? Todos se dejaban cabello porque si eran... ¿Cómo se dice esto? Nazareno no se ocultaban el cabello. Eso mismo. Ahí me quedé en el aire. No tengo ese dato de la Biblia. ¿Pero a usted se le ve que sabe de Biblia? No, no. Yo conozco de la Biblia. Estoy encudriñando la Biblia. Pero no, no, no. De verdad que no. Ignoro esa pregunta porque no la conozco. No la conozco. El único apóstol que fue peluquero. De verdad que no. No puedo decirte. No puedo decirte. Pero diga uno. No puedo decirte, no. No lo sabíamos. Era Pablo. ¿Pablo? ¿Pablo era peluquero? Sí, porque era pelu al seta. Pelu al seta. Está más difícil. ¿Cuántos? ¿Él está conmigo? No, no. Esto es sumamente fácil. Él está contigo, pero está a un brazo de distancia. Sigo conmigo, tú. ¿Cuántos animales entró Moisés al aire? Ay, bro. Yo he leído pila de la Biblia. Pero ahora mismo... ¿Pila, pila? ¿Dónde dice de pila en la Biblia? No, no dice de la Biblia. Los humanos lo decían. Se nos pasó de vuelta. Delante del aire. No fue Moisés que entró al aire. Ay, ay, ay. No fue Moisés. ¡Y! 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 ¡Fue no es! ¡Fue no es, que tú no eres acá! ¡Ay! ¡Fue no es! ¡Fue, fue no es! Moisés se llevó el pueblo de Dios. ¡Fue no es! 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 Bien amigos, hasta aquí el video de hoy. Recuerda, si te gustó comentar, darle like, activar la campanita y compartirlo con todos tus amigos. Vamos a tratar de seguir haciendo todas estas actividades para que sea de bendición para cada uno de ustedes. Esto es Cristo Juvenil TV desde Puerto Plata. Vamos con la primera pregunta, ¿verdad? Aunque él sea nuevo, él se la sabe. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? ¿Díselo? Mateo. No, ese de nuevo te está bien. Génesis. Génesis. Está bien. Es una pregunta bien sencilla, usted verá que ustedes la van a saber responder. Bien, ¿cómo se sienten? ¿Bien? Dígame si está bien. Si no te paras, ¿verdad? Exacto. Bien, la primera pregunta. ¿Cuál es el segundo libro de la Biblia? Eso. El Ebit. El Ebit. Producción. Éxodo, entonces. Eso. ¿Qué dice el público? Eso. 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 Bien, un aplauso para ellos. Primera pregunta. No hay problemas. Primera pregunta. ¿A los cuántos días resucitó Jesús? Al tercer día, mi amor. Al tercer día. Al tercer día. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!